Un abrazo grande desde Nueva York, a ti y a todo el equipo de La Mesa Redonda. Creo que para los millones de jóvenes, que ya son más de 20 millones en Estados Unidos que expresan interés en el socialismo, están creciendo en su conocimiento de las ideas socialistas, la visita a Nueva York del presidente Díaz-Canel y toda la delegación cubana fue un momento de gran inspiración. Para nosotros que creemos en la urgencia de cambiar el mundo, escuchar que un presidente llegara a las Naciones Unidas y diera un discurso, varios discursos, donde presentara no solamente la realidad de su propio país, sino también la coyuntura actual de todo el planeta, de todos los pobres, de todos los explotados, todos los desposeídos, que también necesitan de cambios urgentes, nos conmovió mucho. Y saber que teníamos en la ciudad a nuestro camarada Díaz-Canel, otro que nosotros consideramos que sigue siendo joven y es socialista, fue de gran motivación. Y creo que en esa semana generamos varias actividades de apoyo porque sentíamos la necesidad no solamente de entrar en solidaridad, sino de confluir nuestras ideas, confluir nuestros sentimientos, nuestras emociones a favor de lo que creemos y lo que luchamos. Por eso el viernes pasado sentíamos que era urgente demostrar que sí, los jóvenes de la ciudad, los jóvenes norteamericanos, estaban del lado de Cuba, que Cuba no estaba sola, que cuando habla Cuba también habla por nosotros. Nos sentimos con ese nivel de identificación. Por eso salimos a las calles, salimos con grandes banderas cubanas, salimos con nuestras voces. Y sucedió lo menos esperado. Nosotros llegamos a la esquina de la 38 y Lexington, frente a la misión cubana, para que los gritos que escucharan esa noche dentro de la misión sea la de Let Cuba Live, que Cuba tiene el derecho a vivir y que nadie debe impedir el derecho del pueblo cubano a vivir y a desarrollarse como se plantea. Y de nuevo sucedieron los inesperados que fue que el compañero Díaz Canel cruzó la calle y se unió y agradeció a esos jóvenes que estábamos en la calle. Nos conmovió mucho por la valentía de nuestro compañero, por la audacia de hacerlo impensado, de cruzar la calle y unirse de nuevo al pueblo, que de nuevo nunca sale en los discursos oficiales de la ONU, no sale nunca en los grandes medios comunicativos y corporativos en Estados Unidos. Pero nuestros compañeros cubanos siempre toman en cuenta la realidad de los pobres, inclusive dentro de los Estados Unidos. Y nosotros nos sentimos muy conmovidos por eso. Seguimos de ahí dos días después o un día después al gran evento de solidaridad con Cuba y Venezuela, donde el presidente dio, en mi opinión, uno de los mejores discursos que nos conmovió tanto por la profundidad de pensamiento, por recoger toda una perspectiva de lo que sucede en el mundo, de la coyuntura actual y de la lucha que llevan a cabo todos los pobres del mundo y de no quedarse en el pesimismo, que a veces es algo que afecta tanto a nuestros jóvenes en el mundo hoy. Esa línea de que el pesimismo no es la naturaleza de los revolucionarios conmuevió mucho la sala y creo que son de las palabras que sigue retumbando en nuestros oídos y en nuestros corazones desde esa noche. Sin duda, toda la semana, toda la jornada fue un gran éxito en el sentido de que confluyeron nuestras formas de ver el mundo. O sea, el de los jóvenes que luchan dentro de las entrañas del imperio y de la de nuestros compañeros cubanos que desde su pequeña isla luchan no solamente contra el bloqueo, no solamente luchan por desarrollar su país, sino que luchan por el bien de la humanidad. Eso ya en sí nos deja un saldo político y emotivo por muchos años por lo cual seguir trabajando. Música 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 Gracias por ver el video.